¿Quién ejecuta la labor de divulgación dentro de la Municipalidad de León? Puesto que la población dice desconocer dichas actividades. No hay una divulgación más eficiente. Yo creo que se necesita alguien, un divulgador, para que la gente conozca los proyectos que están haciendo. Podría ser que haya ineficiencia, porque si no hubiera, todo el mundo se diera cuenta. Tendría que ser, tal vez, falta de deligerancia de esa oficina de la alcaldía o de esos funcionarios que están a cargo de la divulgación.